Modas para toda ocasión y de todos los estilos, las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2012 lucieron desde maones casuales de cortes modernos con blusas juveniles de las líneas exclusivas de JCPenney hasta estilos otoñales con cardigans y vestidos tejidos. El look bohemio romántico, otra tendencia de esta temporada, lo lucieron en vestidos ultra femeninos de delicados estampados florales, chalecos en piel y correas en cuero. Otra propuesta de JCPenney que modelaron las candidatas fueron elegantes y glamorosos vestidos de cóctel. Opciones sensuales y sofisticadas fueron estos estilos satinados con detalles en pedrería, cortes de un solo hombro y diseños strapless. JCPenney, modas oficiales de Miss Universe Puerto Rico 2012. Moda para todos, estilo solo tuyo. JCPenney.